El Campeonato Ciudad de Melo El Campeonato Ciudad de Melo El Campeonato Ciudad de Melo Dicho esto, amigo Tato, vamos a hablar del Cerro Largo Y vamos a ir viendo un poco justamente estas imágenes Hablábamos un poco contigo fuera de cámaras Vos estuviste en tres procesos en el Cerro Largo ¿Siempre ha sido difícil? Sí, sí, sí Ganar, empatar, planteles Es que la B sabemos que es muy apretado Las canchas de Montevideo son así Son partidos muy ajustados, es difícil Canchas muy malas, ¿eh? Sí, el Campeonato es largo, es complicado Pero obviamente creo que todos los procesos fueron distintos Todos tuvieron, este, capaz que algunos con más seriedad Otros con menos Pero obviamente creo que todos teníamos Al menos de mi parte Cada vez que me ponía la camiseta a su largo Tenía la ilusión de dejar mi máximo Y tratar de llegar siempre lo más lejos posible Y lograr un ascenso Por suerte me tocó con Daniello Y muy contento Y es algo que queda para mi recuerdo ¿Cómo se ha hecho difícil de un tiempo a esta parte Ganar y ganar en Cerro Largo? Y le pasa un poco a Tacuarembó también Porque, es decir, los equipos que venían al interior Y venían a Cerro Largo o a Tacuarembó Tenían dos cosas La distancia Y el saber que jugar de local en el interior Se les hacía fuerte Incluso se le ganó a Nacional Se le empató a Peñarol Este Pero como que se ha ido perdiendo un poco eso Sí, no sé qué En particular Qué fue, qué pasó, qué pasa Este, pero En mi tiempo siempre sabíamos Y teníamos la obligación Que en lo catario teníamos que ganar Claro Esos puntos creo que eran siempre fundamentales A su vez, lo que tú decís El tema que siempre ellos Muchos llegaban sobre Sobre las obras antes Sabemos que Lubilla Es una de las mejores canchas del interior Es una cancha pesada Es una cancha grande Entonces siempre todos los rivales Sentían cada vez que Que jugaban acá Incluso muchos jugaban a esperar Y obviamente nosotros sabíamos eso Teníamos el apoyo de la gente Que ahora últimamente creo que no No ha tenido Tanta repercusión Este Y entonces siempre nosotros Aprovechábamos eso Para Para este Lograr Un poco Un poco más la ventaja Deportiva Algo que dijo Bruno Silo en su momento Y que se ha venido reiterando ¿No? La gente la llevamos nosotros O la gente no va O sea, si ganamos Va Y si no va Y si no ganamos No va ¿Eso cuál? Eso es verdad Inclusive yo mismo en la selección Le comentaba a los gurises Cuando arrancamos Porque era por Por la recaudación Y siempre le dije Bueno Va a depender de todo De usted Si quiere entrar a la gente Es así Y bueno Y pasa lo mismo ahora Se ha perdido un poco Ese 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 prestigio Se ha perdido un poco No sé si Este ¿Cuál es el motivo? Si porque No hay muchos jugadores En el medio No sé En la realidad no sé Pero Que es así Es así Veíamos En la La primera parte ¿No? Los primeros 45 minutos Que se fue con victoria Mejor dicho Fue con empate El penal Y el penal A Leites Y el Lo convierte en Goldorrego Y después Este partido se define Con pelotas quietas Fíjate vos Este Los dos tiros libres Que hace Villa Teresa Los convierte Entonces si habrá que tener Un buen Este Un buen Rematador O un buen Un 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 Futbolista Que le pegue bien A la pelota Que la coloque bien Como lo hizo En este caso El Futbolista Maiko Britos Y después Franco Pesichilo ¿No? Este Dos pelotas Una en el primer tiempo La otra en el segundo Y con eso Termina ganando El partido Villa Teresa Cerro Largo había ganado allá Se hicieron cambios Para jugar acá Este Y por allí se metió La Los técnicos Cambiaron en la mitad De la cancha Le dieron participación A Vitabar Por Telechia Telechia no viene rindiendo Lo que hizo En la primera parte Del campeonato Se lo saca A John Paul Se dice por allí Un poco de cansancio Y se lo pone A Telis Telis había mandado Un buen partido En Este En Tacuanempo Pero atención Es decir No se pierde En un partido ¿No? Este Se vienen perdiendo Puntos De local Muchos Si bien no se perdió Muchos partidos De local Pero se empataron Y son puntos Perdidos también Si, si Obviamente Como te decía Contemporalmente Este Creo que Lo catario Era fundamental No perder Se han perdido Muchos Muchos partidos Creo que A lo largo Del campeonato Muchos puntos Importantes Y que después A lo largo En esta Tapa decisiva Creo que Pesa ¿No? Pesa Pesa muchísimo Es así Este Pero bueno Este Creo que Esto Habrá que sentarse Todos Ver bien Planificarlo bien Para la próxima temporada De todos esos errores Que se cometieron Tratar de mejorarlo Tratar de Ver cuál Fue el problema Y mejorar Y bueno Lograr Lograr Que Solargo nuevamente El cual Que sé que va a ser así Porque Creo que Solargo siempre Ha sido protagonista Del campeonato de la B Y ojalá Ojalá Este Vuelva Vuelva Estar ahí arriba Y obtener vuelta a la A Que creo que para el fútbol Departamental Y para la gente De Melo Sería Lindísimo Importantísimo Ver de vuelta A los grandes En nuestro estadio Ver Ver Ídolos De nuestros hijos Igual lo vemos por la tele Verlos jugar acá La verdad que sería Sería hermoso Y lindísimo Aquí va a estar el segundo gol Prácticamente Un penal con barrera ¿No? Y que Decíamos hoy en el informativo Que le vamos a hacer a Ramiro Ventancur Que Sí, sí Tantas pelotas que sacó Que en estos tiros libres Bueno Lamentablemente Fueron a favor de Villa Teresa Que Le pegaron bien En los dos tiros libres Decías algo al pasar Tato Y yo te pregunto esto Hay jugadores Como para formar No digo un plantel completo Para participar en la segunda división profesional Pero hay jugadores Que se los puedes mechar Locales Para participar a nivel profesional Yo pienso que sí Obviamente Como te hiciste Creo que no Creo que no completo No porque obviamente A este nivel Precisás algunos jugadores De experiencia Precisás jugadores Que han participado En varios equipos Al nivel profesional Pienso que En puestos específicos Fundamentalmente ahí Necesitas tener Ese tipo de jugadores Y después algunos Obviamente Me echándolo en el medio local Creo que hay jugadores Muy interesantes Que Perfectamente Pueden estar en ese plantel Creo que eso lo vio demostrado En el caso de John Paul Creo que no tuvo muchos minutos En este año Y los minutos que tuvo Este Rindió El año pasado Jugó todos los minutos Y a veces Creo que no entendés mucho Ese tipo de cosas Claro Diego Garroza Este año Fue Y fue prácticamente titular Después con los cambios de técnico Bueno Cada uno Sabemos los técnicos Que a veces Optan por distintas características Cada uno Tiene una visión distinta Por algo será que en Uruguay Somos tres millones de técnicos Sí Todos opinamos Todos opinamos Después dentro de la cancha Este Ahí Atrás de la línea Como digo yo En ese momento Es el que está Es uno solo Y el que tiene que decidir Es uno Y tenés a veces Pocos segundos Pocos minutos Para Para ver qué cambio haces Qué modificación Y a veces te puede salir bien Como a veces te puede salir mal Y es la realidad del fútbol ¿Qué opinás Con respecto a los cambios? Muchos técnicos Este Uno pone como ejemplo Juan Ramón Carrasco Si tenía que hacer un cambio A los diez minutos Lo hacía Cuando dirigía Pero es mucho Hoy en día Esperar el primer tiempo Y pasa el segundo tiempo Y van quince Van veinte Y recién ahí Empiezan a modificarse No todos los técnicos Pero digo ¿Qué opinás Del tema de los cambios? Cuando el resultado Que buscas No se da Y se sigue manteniendo El equipo Yo en mi caso No es porque tú Me hagas la pregunta Pero yo en mi caso Lo he hecho Lo he hecho Desde De arranque Faltando antes De terminar el primer tiempo Cuando es necesario Cuando es necesario Por Si Alguna tarjeta amarilla O Por Alguna variante Que ves que te están Este Que te cambiaron el sistema O El cuadro rival Te está superando Y En algún momento Tenés que hacerlo Claro Capaz que siempre Espero el tercer cambio Justamente Trato siempre El último cambio De controlarlo Porque A veces Se te puede lesionar A un juego De un minuto Y quemás Todos los variantes Después Se te puede complicar Pero los primeros dos cambios Creo que no Son Son Alternativos Aquí estamos En la ejecución De los penales Y Hoy decía también En el informativo Sobre Diego da Rosa No está pasando Por un buen momento Personal Digo por lo que se ha dicho Por lo que se ha comentado Y Encontré raro Que fuera el último En patear La tanda final De penales Vamos a verlo ahí Cuando le pega Vos lo conocés Porque lo has dirigido En la selección Es un jugador Que generalmente Pone todo Y desgasta A las defensas rivales Pero no está En su mejor momento Y encontramos difícil Es decir Opa No está en su mejor momento Y va a tirar El último penal Bueno Lo erró No lo tiró Para raro También Convengamos eso ¿Verdad? Si, si, si Es el momento Es un momento Que tiene el jugador Y que lamentablemente Le pasa a él Creo que en lo personal Le da una lástima Al Diego Porque creo que Sobre todas las cosas Un gran valor Como futbolista Creo que Por cima de eso La persona Que es él No tiene Claro No tiene Ojeción ninguna O sea Yo Sé como es él Sé como juega Sé que en los penales Tira fuerte Cruzado Capaz todo por otro En ese momento A veces Son cuestiones de segundo Que te decidís Y los penales Obviamente Un poco a veces Intusión del técnico En esos momentos De ver Cuando termina el partido Quién Ves Quién está Con mejores ganas De tirar Porque a veces No todos quieren tirar En esos momentos Claro Porque a veces Vos decís Ah porque puede haber tirado Fulano Vengano A mí me ha tocado Jugadores De mucha experiencia De mucha trayectoria Que me han dicho No yo no quiero tirar O no yo no quiero tirar Me ha pasado Y me pasó el año pasado Y vieron un jugador Que nunca tiró En el primer año que estaba No yo quiero tirar Y le di la confianza Siente la responsabilidad Claro Le di la confianza Y después No la responsable Obviamente Es el técnico Que me siguió Pero también a veces En ese momento Vos tenés que ver Cuáles son los que están Con mejores ganas de tirar Y capaz que en esos momentos El sábado lo vio Con el Diego Que era el momento Para El quinto penal Era para él Porque lo vio Bien en ese momento Y bueno Pero obviamente Capaz que No tuvo esa fortuna En ese momento Pero Borrón y cuenta nueva Para el Cerro Largo Que perdió la posibilidad En estos play-off De ser el tercer ascenso Lamentablemente En primera división Quedó por el camino Plaza Colonia Que vuelve a la B Desciende Juventud de las Piedras Y bueno Atenas Es un poco El que viene sacando Este bandera ¿No? Porque fue El único equipo Del interior Que ascendió En esta segunda división Profesional Resultados Cerrito y Rentistas En un partido muy complicado Terminó con algunos incidentes Dos a dos Cero a cero El Deportivo Maldonado Y Central Español Como había ganado Central Español Clasificó Cerrito y Rentistas Clasificó Cerrito Cerro Largo Lo he dicho Perdió dos a uno Y Progreso Lo ganó Tres a dos A Villa Española Con estos resultados Van a jugar el miércoles A las cinco de la tarde En el Palermo Central Español Progreso Y Villa Teresa En el Las Asi Recibe a Cerrito Las revanchas Se van a jugar el sábado Seguramente Desde la hora Dieciséis Tato Ha sido un gusto Tenerte aquí En Tiempo Deportes Analizando Primero Lo que pasó con tu equipo En ese partido final De Clasura Uno Ganándole con justicia A Boca Juniors Y después hablando un poco También del Cerro Largo Por lo que No, no La la ha sido Si soy Y obviamente Siempre estoy a las órdenes Sabes que estoy Aficionado a tu programa Y bueno Cuando tú requieras Mi presencia Aquí estaré Buen campeonato bravo En el torneo Liguilla ¿No? Si, va a estar lindo Va a estar interesante Sabemos que va a ser parejo Más en el estadio Ahí donde todos quieren jugar Todos queremos jugar ahí Creo que los cuatro equipos Que disputan esta Liguilla Tienen un buen pie Tienen buenos jugadores Para disputar Un buen partido de fútbol Y bueno Ya veo que el Rino Me está analizando Ya me estaba Esperemos que no Que no juegue Sabemos que un jugador Es muy importante Muy delante Y bueno Tendré que ponerle Dos o tres marcas El mira el programa también Rino Lucas Bueno Con Tato entonces Hemos analizado Este Nacional Boca Y también al Cerro Largo Fútbol Club ¡Suscríbete al canal!